Vaya, vaya que eres, vaya cena. Descubrimos las exóticas y románticas vacaciones de Isabel y Mario. La pareja ha recorrido medio planeta. Son 80 días, son 80 nada más. Embarco en elefante, en tren. David Bisbal. De esta guisa lo hemos visto junto a su inseparable novia Rosana Zanetti. De David Bisbal a David Bustamante. El cantante está pasando unas vacaciones inolvidables en su tierra junto a su mujer, Paula Echevarría, su hija Daniela y los caballos. ¿Y nuestros 10 puntos también? ¡Es Pai! ¿Pero qué 10 puntos? ¿Y qué Inglaterra? ¿Y qué nada? Lo primero que vamos a hacer es irnos a Sevilla. Ahora. ¿Sabes por qué? Porque Baray va a estar con nosotros en Vaya Tela. ¡No me digas! Y además ahora el Brexit y todo. Oye, Baray, me gusta muchísimo cómo cantas. Muchas gracias, me alegro mucho. ¿Y la canción te gusta también o no? Me gusta mucho si la estás bailando. O sea, te sabes el paso de los pies. Sí, la modelo lo ha vuelto a hacer. Hace unas semanas en las redes sociales estos eran sus huevos. Y ahora hay que sumarles todos estos más. Atardecer y amanecer con un par de... Huevos, Mar, querida, son huevos. Ríete, ríete. Ten la vida en toda su cara. ¡Vaya Tela! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vaya Tela. Hoy día de salida de revistas. Y miren ustedes la portada con la que nos hemos despertado esta mañana. Las vacaciones de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa. Han recorrido medio mundo. Han paseado su amor por todos sitios. Desde luego no se puede decir que esta pareja no está compenetrada y complementada. Fíjense. Bueno, espectacular. Isabel Preissler en bikini, eso también hay que decirlo. Entre sitio y sitio, paraíso y paraíso. El Nobel sigue escribiendo y ella es la primera en leer los textos. Y como ven ustedes, disfrutando de esa mujer. Exóticas, románticas, idílicas. ¡Qué cantidad de adjetivos y todos buenos para unas vacaciones! Las de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa. Y añadimos nosotros, ¡qué ajetreadas! Entre hadas, porque cual Willy Fogg, el premio Nobel y su amor, se están recorriendo medio planeta este verano. Son 80 días, son 80 nada más. Han empezado por los fiordos noruegos. Han seguido por las islas griegas. Han pasado por Bali. Y por fin están descansando en una playa indeterminada del sudeste asiático. Y lo que al común de los mortales nos supondría un quebradero de cabeza a ver qué ropa llevamos para cada sitio, Isabel y Mario lo resuelven con su estilo habitual. Ropa deportiva para un paseo en barco. Bañador y pareo el resto del tiempo. Y sí, así de estupenda está Doña Preissler a sus 65 años. ¿Será el amor lo que la mantiene en perfecto estado de revista? Juzguen ustedes, esta foto es de 2004. Esta, de hace unos días. También ayudan a su forma física los paseos por la playa. Porque a eso se dedica Isabel mientras Mario escribe durante 5 horas todos los días. Después le lee los textos a ella. Y se ríe. Contemplan la puesta de sol. Sí, aquí hay amor. Cuando decimos aquí hablamos de un resort de lujo, naturaleza, arena blanca, arrecifes de coral y jardín privado, acceso directo a la playa, personal de servicio exclusivo. Lo que vienen siendo unas vacaciones de verdad, en pareja y sin niños. Y hablando de niños, ¿dónde están las niñas, Ana y Tamara? Pues emulando a mamá, dando media vuelta al mundo. Tamara, en Escocia. Hola, ¿qué tal? En ese universo tan suyo en el que lo mismo recoge moras. Que se queda extasiada contemplando los jardines de las Highlands y sus florecillas. Y en un arranque de valentía se nos embarca para pescar salmonetes. Hasta para eso tiene glamour. Tan contenta ha vuelto de su descanso que nos ha regalado una imagen hasta hoy inédita. Tamara, siempre discreta, ha posado en ropa interior. Sí, a pesar del contraluz, es ella. Como se nota que mamá está lejos. Buscamos ahora a su hermana Ana. Vacaciones con su chico, el tenista Fernando Verdasco en Cabo San Lucas, México. Bueno, vacaciones ella, él no deja de competir. Aún así sacan tiempo para la playa. Y no, estas piernas sin depilar no son de Ana, son de Fernando. Y para la piscina. Una vez bien tostaditos, ponen rumbo a Estados Unidos. Torneo de Cincinnati. Otro cambio de maleta, que aquí llueve. Y a pasar el ratito con buenos amigos, entre ellos Feliciano López. ¿Cuántas cosas se van a tener que contar madre e hijas cuando se reúnan tras las vacaciones? ¿Y qué de ropa por lavar cuando deshagan esas maletas? ¡Qué pedazo de vacaciones! Miren ustedes, increíble, vamos. No les ha faltado nada por conocer. Bueno, nos vamos a otra pareja que ha demostrado claramente que el amor no tiene edad. Son la formada por Carlos Falcó, el marqués de Griñón, y su joven esposa, Esther Doña. Ellos han elegido otro tipo de vacaciones, no como Kreisler y como Mario Vargas Llosa. Algo un poquito más terrenal, más cercano, más familiar. El pueblo donde nació Carlos Falcó, que se llama Malpica del Tajo, en Toledo. Pues allí, precisamente, han dado el pregón de las fiestas. Por ella las puestas de sol y las madrugas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Carlos Falcó pregona las fiestas de su pueblo, Malpica del Tajo. Es, sin duda alguna, un lugar estratégico en el mapa de España. Y su pareja, Esther Doña, pregona su amor a los cuatro vientos. Estamos muy felices. Qué maravillosa persona que es. O sea, es que es un amor. O sea, es que es un amor. Un amor verdadero que podrían sellar pasando por el altar. Para la Marqués de Griñón, sería su cuarto matrimonio. Ya veremos. Serías una novia guapísima, ¿eh? Gracias. Y es que observando las imágenes con detenimiento... Se respira complicidad, ternura, pasión y mucho amor. Tanto que también despierta el instinto más paternal en ambos. Carlos y Esther. El vivo ejemplo de que el amor no tiene edad. Bueno, y uno de nuestros cantantes andaluces favoritos. Está en Almería de vacaciones. Y allí se ha llevado a su novia, a Rosana Zanetti. Han ido a la boda de unos amigos. Y también hacer escalada. Que de quién estoy hablando, hombre, de Bisbal. Y el otro David, Bustamante, en vez de la escalada, ha preferido montar a cabal. Cuando el levante aprieta fuerte, tienes opción de disfrutar con muchas actividades en el interior de Almería. Y no lo decimos nosotros, que también. Lo dice su mejor embajador, David Bisbal. De esta guisa lo hemos visto junto a su inseparable novia, Rosana Zanetti. Disfrutando de uno de los parajes más bonitos de su tierra. Las canales de Padules. Recorrido que nos lleva hasta aquí. La erosión del río Andarax. El cantante, cámara en mano, ni lo duda. Se sumerge una... Dos... Y hasta tres veces. No sin antes tirar la gorra a su queridísima Rosana, que lo espera sentada plácidamente en una roca. Pero el turismo rural no acaba ahí. Amigos, llevamos una semana en las cubas de Escolva. Menos mal que llevamos buena compañía. Estamos todos escribiendo el testamento. Por si acaso, no salimos de aquí, ¿ok? Gracias a Dios tengo aquí a mi compañera del alma, Rosana. A mi familia. En fin, estamos... Vamos a salir de esta, seguro. Salieron, sí. Pero para sumergirse en las profundidades del Mediterráneo. Si de ti hay maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar... De Almería a Cantabria. De David Bisbal... ¿Quién es ese hombre que me mira y me denuda? A David Bustamante. Sí, ese hombre que viene a lomos de ese caballo tordo, efectivamente es... David Bustamante. El cantante está pasando unas vacaciones inolvidables en su tierra junto a su mujer, Paula Echevarría, su hija Daniela y los caballos. Bueno, las yeguas. Sabíamos de su afición por el fútbol, deporte que practicaban sus años mozos. De su amor por la natación. Deporte que practica, dice, casi a diario. También conocíamos su faceta como mago. Pero esto de montar a caballo es algo con lo que David Bustamante nos ha vuelto a sorprender. No soy un superman. Soy un hombre muy sencillo que te quiera y... Me ha encantado. Bisbal, imitando a Jesús Calleja, la misma voz. Bueno, a ver, otra vez. Otra vez en este programa el niño más excéntrico del mundo. Justin Bieber, aquí lo tienen. Miren ustedes la foto última que ha colgado en las redes. Claro, porque nosotros le hemos puesto el cuadradito de vallatela, pero es que la ha colgado tal cual, al natural. Además de esta foto, ha colgado otra con su actual novia. Una niña que se llama Sofía, hija de un cantante muy famoso americano. ¿Qué es lo que ha pasado? Las redes se han revolucionado. Las fans están como locas criticando a esa chica. Y él, ¿qué ha hecho? Pues ha contestado de la siguiente forma. Ha eliminado su cuenta de Instagram que, atención, tenía más de 78 millones de seguidores. Así es Justin, al natural. Como su madre lo trajo al mundo. Sí, es el cantante Justin Bieber. De un lado y de otro. Saliendo del agua y al natural. El canadiense está de vacaciones y para su descanso ha elegido un sencillo destino. Tan sencillo como él. Está en Hawái. ¿Cuántas veces han ido ustedes a Hawái? Nosotros ninguna. Pero claro, tener millones y millones de fans facilita estas cosas. Sigamos. Justin no se va solo. Se lo dice a un amigo. Y atención. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis amigas. Hemos contado bien. Un amigo y seis amigas. Aquí hay poca paridad. ¿Y para qué soportar los atascos o buscar aparcamiento en la playa? ¿Para qué si puedes ir en helicóptero? Ahí lo vemos. Acompañado de dos amigas rubias, de bote o naturales. No lo sabemos. Pero, ¿será alguna de ellas una amiga especial? ¿Le dedicará alguna puesta de sol? Pues una puesta de sol no lo sabemos. Pero un bañito de pleno agosto bien fresquito, sí. Miren lo que divertido todo. En plena naturaleza y con su flotador en forma de flamenco. Aunque se ve que tal objeto debe ser incómodo porque... Se deshace de él para bañarse en libertad. Y todo bajo la atenta mirada de ella. Con el pelo peinado pero sin peinar. Efecto sulfera, collar hawaiano que para eso están en Hawái. Y dedicándoles su mejor pose al cantante. ¿Es este el motivo por el que Justin se baña así? ¿Habrá tenido algún ataque de calor? Bueno, y el Justin Bieber español. Podríamos decir, bueno, sí, o el Michael Jackson español. Pero que nosotros lo queremos infinitamente más. Y además, es mucho más normal que este. Abraham, Mateo, también nos ha enseñado qué es lo que está haciendo estas vacaciones. Son más comunes como las de ustedes y como las mías. Bueno, yo es que no he tenido, la verdad. Un poquito de playita, un poquito de piscina, un poquito de mar. Disfrutando con la familia, con las cosas que hacen todas las personas. ¿Qué sucede cuando el cantante Abraham Mateo decide ir a la playa o a la piscina? Ocurre esto. ¿Qué le salta hacia atrás con chapoteo incluido? También hacia adelante con voltereta propia de un gimnasta. E incluso se baña con sus mascotas. Parece que el cantante gaditano, aparte de cantar y bailar, también se le da bien lo de saltar. Algo que practica entre concierto y concierto de su gira veraniega. Porque claro, no todo va a ser trabajar, ¿no? El chico tiene que reponer fuerzas para luego poder atender a sus fans como Dios manda. Eso sí, es importante que siempre haya en el descanso agua de por medio. Mucha agua. Abraham Mateo empieza sus vacaciones salpicando agua en una piscina de Miami. Lo han escuchado bien. Miami. Es lo que tiene ser internacional. Que lo mismo te das un baño en Miami, que te coges a tus perros en la casa del campo de tus padres y al agua. Una de cal y otra de arena. Que Abraham se va con sus amigos en yate al mar. Pues, ¿para qué lo de estar tumbado y relajado? El sin miedo a nada, salta hacia atrás, te hace una voltereta en el aire hasta caer al agua. Nosotros no saldríamos de esa, se lo podemos asegurar. Repetimos el momento de máxima tensión. Carrerilla, sin pensarlo, voltereta con camiseta, eso no lo entendemos, y al agua. Y ya caída la noche y con el cuerpo cansado de tanto ajetreo, Abraham Mateo, aunque sea en verano, también se pone a componer. Escuchen. ¿Será este su nuevo tema con el que nos sorprenderá? No lo sabemos, pero sí, ¿cuál es su tema del momento? ¿Ustedes en casa no lo saben? Tranquilos, para eso estamos nosotros, vallatelistas y abrahamers. Aquí lo tienen. De eso estamos seguros, Abraham, a más de un afán, le falta ahora mismo la respiración. Bien de tanta agua, o posiblemente, de verte bailar con tu nueva canción. La Moderna lo ha vuelto a hacer. Hace unas semanas en las redes sociales, estos eran sus huevos, y ahora hay que sumarles todos estos más. Atardecer y amanecer con un par de huevos, Mar, querida, son huevos. Ríete, ríete, ten la vida en toda su cara. Yatela. Pero qué ten points, y qué Inglaterra, y qué nada. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Sevilla. Ahora. ¿Sabes por qué? Porque Varey va a estar con nosotros en Vallatela. No me digas. Y además ahora el Brexit y todo. Oye, Varey, me gusta muchísimo como cantas. Muchas gracias, me alegro mucho. ¿Y la canción te gusta también o no? Me ha gustado mucho, si la he estado bailando. O sea, te sabes el paso de los pies. ¡Vallatela! ¡Ay, madre mía, que están subiendo las temperaturas! En Málaga ha entrado hoy el Terral. Calorcito, pero del bueno. Se prevé hasta el sábado. Imagínense ustedes, en plena feria, temperaturas de hasta 37, 38, 39 grados. Pues fíjense ustedes, un malagueño ya universal, ha titulado su nuevo trabajo como este fenómeno meteorológico. Terral, así que les dejo con Pablo Alborán y el Terrán. Necesitaba volver a mi tierra, volver a Málaga. El cantante Pablo Alborán lleva su arte por todo el mundo, pero siempre tiene muy presente su tierra, Málaga. Tanto que a su último disco le pone el nombre de lo más temido por los malagueños, el Terral. Consecuencias del Terral en Málaga. Charlando con el cantante, descubrimos que a Pablo le gusta el calor porque para él es fuente de inspiración. Fuente de inspiración, para el común de los mortales es fuente de desesperación. Tuve que salir a la calle, che. ¿Hasta cuándo va a ser este calor? El calor provoca que el cuerpo se ponga muy caliente, muy caliente, muy caliente. Aviso naranja hoy en la costa del sol. Buena noticia para Pablo que con las altas temperaturas se inspira para componer y para sus fans que lo arropan y lo disfruten en sus conciertos. Él siempre es feliz sobre un escenario pero más cuando cuenta con el calor de los suyos. Volver a Málaga, estar con mi familia y necesitaba que la gente viera también que mis raíces siguen estando presentes. Les aconsejamos que ante la llegada de una ola de calor o un Terral primero se hidrate y después escuchen a Pablo Alborán igual se contagian de su música y el sofocante verano se convierte. Fuente de inspiración. El Terral, les digo una cosa, no va a impedir que los malagueños sigan disfrutando de su feria porque la feria de Málaga continúa y qué cantidad de gente acude cada día con ganas de pasarlo bien, de refrescarse y de tomar un spray bien frío. Así va uno preparando tu cuerpo para disfrutar cantando y bailando. Sprite ideal para disfrutar de esta fiesta de tradiciones. Sprite refresca tradiciones. Y esperamos que haya refrescado también a Débora que está allí vestida de flamenca corriendo de un sitio a otro y liándola allá por donde va. A ver lo que ha hecho hoy. He llegado a la feria de Málaga no puedo creer y ahora necesito se me ha olvidado comprarme unos pendientes y me ha olvidado una flor y necesito que alguien me los consiga. Me bajo de aquí con lo que me ha costado subirme porque mirad qué vestido llevo más mono pero lo de moverse es complicado. Ay Macarena Delgado qué guapa me pones y para bajar ay ay que no sé bajar. Es que es mi primer día a la feria de Málaga voy para allá ay ay que compleja un momento un momento lo conseguí estamos de feria toma 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 de feria de feria que tiene la feria de Málaga que van guapísimas lo más bonito digo mujeres suamines se ha puesto todo el sombrerí todo todo ¿tú te crees que tú puedes venir aquí a la feria sin unos sartillos sin una flor sin una peineta? No me ha dado tiempo oye buen día vete para allá y consíguelo consigo un pay de face que es que gastar no estamos para gastar vámonos vámonos vuelve allá vosotros me daríais un paseillo es que voy sin pendiente sin flor ¿sí? me voy a buscarlo ¿te ayudo? eh sí necesito ayuda ay madre la madre muy hermoso ay que lo he conseguido vamos cochero a por mi pendiente ay que lo voy a conseguir que lo consigo vamos para allá vete para acá y ponte esto pendiente que todo lo que te tienes que poner tú venga es que lo único que te falta para estar allá vellín un acompañante seguro que lo encuentro un hombre guapo hombre guapo y de la tradicional feria de Málaga nos vamos con el tradicional festival de Eurovisión Nacho Durán ha estado con la representante de esta última edición del festival ¿se acuerdan de ella? barey la verdad es que no tuvo mucho éxito pero bueno el tiempo va pasando y la canción oye no estaba tan mal con Nacho ha hablado justamente de las críticas que recibió y también de cómo está su corazón good evening Spain hello from Russia and the 12th point go to Spain hello Spain from German the 12th point go to Spain hi good evening Spain from UK we want to give our 10 points to Spain pero que 10 points y que Inglaterra y que nada lo primero que vamos a hacer es irnos a Sevilla ahora ¿sabes por qué? porque barey va a estar con nosotros en Vallatela y además a ver el Brexit oye barey me gusta muchísimo como cantas muchas gracias me alegro mucho y la canción te gusta también me ha gustado mucho si la he estado bailando o sea que sabes el paso de los pies no me lo tienes que enseñar un poquito mejor pero más o menos lo domino no es fácil no es fácil la gente hace twist o sea se hace así ¿qué tal fue la experiencia de Eurovisión? pero sé sincera o sea con lo bueno y con lo malo donde caen todos los juicios todas las expectativas todos los no sé todo el foco es en al final el representante y es verdad que lidiar con eso es lo más difícil pero el resto me lo he pasado increíble si yo me presento a Eurovisión creo que lo pasaría muy mal por el tema de las críticas porque después es que las críticas son muy cañeras si es verdad que yo en mi caso me esperaba mucha más crítica negativa o destructiva de lo que me he encontrado ese puesto 22 te dolió como lo típico que dices como si 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 yo lo primero que sentí que lo dije y lo sigo diciendo fue vergüenza al día siguiente como ya tomas un poquito de distancia y eres capaz de analizar las cosas con una perspectiva diferente y de una manera más tranquila te das cuenta de que el número es una pena para la gente pero en la carrera del artista no es tan significativo si el trabajo está bien hecho vamos a hacer un Eurovallatela Eurovallatela vale ¿te sientes preparada? no lo sé lo que es pero sí tú tira para adelante que conmigo siempre va bien ¿te atreves a cantarnos un trocito de la canción Salomé? desde que te fuiste ya no vivo cantando hey vivo soñando hey vivo llorando no sé vamos con un clásico aquí en España que es la de Maciel la 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 ¿un dúo? sí ¿por qué no? yo ya hice uno y gané hablando de pareja ¿cómo va el amor? ah yo feliz ¿sí? el amor ahí no tengo problema tienes un noviete tengo novio desde hace 7 casi 8 años hay muchos chicos que dicen que estás muy bien físicamente muchas gracias estoy encantada de verte físicamente pero soy solo mujer de un hombre eso es muy fuerte para Maré y de vergüenza nada vamos siempre solo faltaría bueno mire señores nos hemos rendido a la evidencia resulta que ya hemos comprobado que es que a los famosos les gusta enseñar sus huevos les he dicho al principio no, no vayan a pensar mal los huevos de sus gallinas y eso lo ha vuelto a hacer Mar Flores sí por segunda vez mire les voy a decir una cosa yo les digo a ustedes que esto lo hacen porque quieren salir aquí en nuestro programa que vaya tela es la número 1 no le gusta perder ni a las chapas en nuestra competición ovícola tenemos una clara ganadora Mar Flores ¡Viva! sí la modelo lo ha vuelto a hacer hace unas semanas en las redes sociales estos eran sus huevos y ahora hay que sumarles todos estos más atardecer y amanecer con un par de huevos Mar querida son huevos y no son un par son muchos más a simple vista juraríamos que hay nueve y al lado la agotada gallina satisfecha después de cumplir con su tarea una gallina prodigiosa que no solo pone nueve huevos sino que además estos dan superpoderes como lo oyen lo mismo te vuelven filósofa si no es auténtico y apasionado no lo quiero que te dan alas ríete tú de cualquier otro alimento no terminan aquí las prodigiosas cualidades de los huevos porque además de darle energía física y mental a Mar le ayudan a superar los malos tragos incluida una separación tras 15 años de matrimonio nunca dejes de sonreír ni siquiera cuando estés triste porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa bueno los huevos y Gabriel García Márquez el autor de esta frase sabemos que nos ves Mar desde aquí te animamos a que sigas compartiendo tus huevos con nosotros ni Cayetano con su único ejemplar ni Andrés Belencoso con los suyos en remojo solo tú has repetido con un par bueno con los huevos de las gallinas de Mar Flores y con el Terral nos quedamos ya les doy paso a mis compañeros a Silvia y a Rafa Rafa aquí con el calorcito estamos estupendamente aquí en tu tierra el Terral tiene eso si el Terral es un poquito desagradable para que nos vamos a engañar que no que estamos muy bien que estamos de feria hombre claro que si hombre la feria un beso más fresca uno con algo fresquito y punto un beso fuerte un beso fuerte para los dos adiós señoras y señores y empieza con celebración un beso fuerte